Nosotros juntos, la comunidad internacional y los saboreleños podemos hacer juntos para mejorar la seguridad para todos los saboreleños en este país. Entonces quiero felicitar nuevamente al gobierno, el ministro de seguridad, también al director general de la policía y toda la gente que está trabajando para mejorar este país. Dejar a un lado la polarización, señaló, permitirá además que el país avance en otras áreas como las finanzas, uno de los principales problemas de los últimos años. Si estamos trabajando juntos, si estamos dejando la política de lado, sí podemos hacer algo mejor para todos los ciudadanos de este país y podemos aprender de este ejemplo, por ejemplo, para mejorar la economía, para crecer la economía de este país, para mostrar que sí para los saboreleños podemos hacerlo. En tanto, continúa pausado el diálogo entre el gobierno y el principal partido de oposición en las mesas de Casa Presidencial. Sin embargo, el vicepresidente de la República recalcó que las puertas están abiertas para ARENA. Esas mesas están esperando porque en su momento, después de que ARENA haga su propio proceso, nosotros estamos ahí, esperando a que se integren, tomando en cuenta que hay temas establecidos en esas mesas. Además, consultamos al vicepresidente de la República por cómo avanza el trabajo con el facilitador de la Organización de las Naciones Unidas para la consecución de una segunda generación de acuerdos de paz. Sin embargo, solo dijo que en las últimas dos semanas se han realizado algunas reuniones. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Adriana González.